Sabemos que ustedes fueron uno de los afectados que justamente cuentan con un salón que no ha podido ser utilizado por las razones ya conocidas. Justamente, sí. Justamente hacía desde marzo que eso está cerrado, no funciona. Sí, le hago el mantenimiento, era cortar el césped. El otro día fui, hace unos meses que no limpiaba profundo, tuve que ir a lavar vidrio, ventanales, todo, porque está todo cerrado. Lo mantengo, prácticamente lo mantengo, pero hasta ahora sin actividad. No sé cuándo volverás. En algunos lugares ya se está justamente habilitando reuniones para... Bueno, acá sabemos que hasta 15 personas se pueden reunir. ¿Para uso de este tipo tampoco? No, no, tampoco. Por ejemplo, el otro día me habían solicitado para alquilar la obra en diciembre para 35 personas. Y no, si ahora el 29 o el 1 de diciembre no hay una autorización de que se pueda hacer, no, no puedo, ¿no es cierto? Porque el responsable sería yo, ¿no? Bien. Bueno, más allá de todo eso, ¿están haciendo obra? ¿Ya terminaron todo con lo que tenían previsto? ¿Tuvieron que parar por falta de ingresos? No, no, no. Lo que está previsto se hizo. Y hay algo previsto, pero ya te digo, hasta ahora no se puede hacer nada, estamos esperando, porque justamente yo quizá, y los primeros 10 de diciembre ahora lo estoy entregando. Mientras tanto, ¿ustedes, de la gente que aporta, siguen recibiendo la ayuda o todo se frenó? No, 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 porque por ejemplo el aporte que me manda el Círculo Central, esto llega a todos los meses, pero pensaba que son 3.000 pesos, que entre la luz, los impuestos, la limpieza, el corte de césped, y ahí no mando, ¿ves? Claro, por lo menos salvar los gastos. Sí, para salvar los gastos, nada más, exactamente, y mantener eso, ¿no es cierto? Bueno, esperemos que pronto retome la actividad. Sí, ojalá que sí, sí, pero ya te voy a repetir para que puedan seguir otros retirados, porque yo lo tuve 6 años prácticamente, y dentro de todo, no deja de ser una preocupación, porque hay que ir hasta el salón, volver, el auto, la moto, los gastos que te originan, ir a pagar la luz, ir a pagar el impuesto, hay que ir... son trastornos, ¿viste? Porque ellos me mandan por el CBU esos 3.000 pesos de dinero al banco, yo tengo que ir a buscarlo al banco para salir a pagar las deudas. Entonces es un inconveniente, ellos ya demasiado, para hacerlo de honor, yo ya lo hice 8 años, 6 años, perdón. Yo creo que ya es tiempo que siga otro, ¿no es cierto? Lo que vos querés es que se reactive, justamente, que entren otras personas. Claro, sí, sí, que entren otras personas, por ejemplo, el que lo quiere tomar, el César, su juicio mayor del César, que él, como está con el trámite de armas, antes que pasara esto, íbamos a seguir los dos, ¿viste? Que se iba a hacer una oficina ahí, en la parte de atrás de la oficina, para que él tuviera el registro de armas y atendiera dos veces a una semana, los retirados, ¿no es cierto? Pero bueno, con esta adversidad quedó ahí. Claro, bueno, que se reactive y que de alguna manera involucre a otras personas. Exactamente, sí, sí, sí. ¿Tienen asamblea para eso? Sí, supuestamente vamos a hacer una asamblea, si viene Miño, que es el presidente del Círculo Central, que vendrá a los primeros días de diciembre para hacer una asamblea y hacer la entrega, ¿no es cierto? Porque no sé si el César, que cuánto más irá a formar, porque el presidente del Círculo Central quiere que sean tres, nada más, ¿viste? Hasta ahora estoy solo, hace dos años.